Gracias por continuar con nosotros en esta mañana y en este momento vamos a enlazarnos con una llamada telefónica para conversar con el maestro Ronald Abud Vivas, director del ballet folclórico nicaragüense. Con él vamos a conversar sobre estas fiestas patronales en Diriamba, cuya tradición ya viene siendo con muchos años y se han destacado por el gran colorido, por las tradiciones, por la cultura y el derroche de arte también. Vamos a enlazarnos con el maestro Ronald Abud Vivas. Adelante si ya tenemos la llamada. Buenos días. Buenos días, maestro Ronald Abud. Qué gusto tenerlo a través de esta llamada telefónica y poder conversar con usted sobre estas fiestas. ¿Por qué se caracterizan, para que nos explique un poco, por qué se caracterizan estas fiestas en honor a San Sebastián? Bueno, se caracterizan porque tienen un contenido histórico y un arraico en la historia indígena y de lucha del pueblo de Diriamba. Diriamba es una tradición de siglos y la fiesta de San Sebastián es una manifestación muy especial de fe, de religiosidad y de transculturización. Esta procesión o esta tradición tiene todas sus características muy propias. Hay un cabildo real que es el que rige todas las actividades culturales, artísticas y religiosas de esta fiesta y donde domina también la gastronomía. Esta fiesta, que inicia el 17 de enero y concluye con la octava el 28, es una jornada continua, plena de manifestaciones artísticas, gastronómicas y religiosas. Diriamba se caracteriza primero porque la fe es bien manifestada por los devotos de los santos que se juntan Tejinotepe, San Marco y Diriamba. Actualmente le han sumado a la parroquia de San Calarampio y la parroquia de San Antonio. Sí. Ahora, nos gustaría que nos hablaras sobre también los bailes más representativos que se dan en estas fiestas. Bueno, lo más importante que ha tenido actualización con esto de que la UNESCO la declaró patrimonio oral e intermedio de la humanidad, es la obra teatral o la comedia danzante del huehuense o macho ratón. Que hay mucha controversia, que si es de Niki Nomo, que si es de Masaya, que si es de Diriamba. La obra, ahora para que no estén peleando, es patrimonio de la humanidad. A Diriamba le cabe el honor de ser quien la tiene... Esto que tiene en pantalla es el toro huaco, no confundamos, ¿verdad? A Diriamba le cabe el honor de ser la depositaria quien a nuestros días conservó viva la manifestación en toda su expresión teatral y danzaria y musical. Siempre se comete el error de poner al toro huaco la imagen que teníamos con la pluma como baile del huehuense. La que estaba con pluma, llamada danza del toro huaco, que es una de las danzas más hermosas, más vistosas, más atractivas, más originales de nuestro San Sebastián. La danza indígena es una danza indígena que expresa la... Como vean que está ahí, tampoco es lo original, ¿verdad? Esto es un intento creativo de algún grupo. El toro huaco es un ritual a la luz de la luna, es una manifestación mágica, es una preparación al combate. Entonces, tiene un capitán, dos mandadores y dos filas indias. Ellos danzan y en la transculturización es sustituido el ídolo o la deidad indígena por San Sebastián. Y entonces cambia el ídolo, el ritual por la promesa. Y el aborigen pide al santo enfrentar el peligro pero con la seguridad del éxito. Porque huaca significa fantasma, górico o fantasma. O sea, el temor de enfrentar al más allá. Pero el aborigen no pide liberarse de eso, pide enfrentarlo pero con éxito. Cuando ustedes ven esta danza que se abraza y hacen... Esto significa, en la contraseña de la tribu indígena y sus dos hermosas filas indias culebriadas que nos recuerdan a Kisakóal, tiene todo un contenido místico y mítico de nuestras fiestas tradicionales de San Sebastián, que son en orgullo porque son unas fiestas que en su procesión no hay ese jolgorio ni esa tergiversación de la moral social. La gente va más devota, más con fe, más preinitente. A diferencia de otras fiestas de nuestro pueblo que son los alborotos, pues. Ojalá de Iriamba, igual que el viejo y que la Virgen de Mercedes, sigan conservando este fervor de religiosidad. Ahora, de alguna forma, ¿verdad?, a través de ese mensaje que usted nos está dejando, es invitar a la población entonces a vivir estas fiestas con esa devoción, con esa fe, con esa alegría, con ese fervor. Vemos, ¿verdad?, a través de los bailes también una mezcla de lo indígena y lo español. Sí, mira, Iriamba tiene su propio baile. Tiene el baile de las inditas o cantoras de huascal. Que, lastimosamente, los grupos de proyección creen que ponerle un pañuelito y un huascal en la mano a la bailarina ya es baile de Iriamba. No, Iriamba tiene su estilo, tiene su manera propia de expresarse, su propio vestuario. Y, además, cantan coplas de alabanza al santo. Yo, en mis tiempos de investigador, recopilé cuatro de las últimas, dos de las cuales me las dio el famoso Conejo de Iriamba. Voy a permitirme cantarte una. San Sebastián y Santiago son humildes compañeros que pelearon en la guerra del propio 20 de Nido. Esto es la tradición del pueblo. San Sebastián era cuatro siglos después de la era romana. Y Santiago estuvo cinco siglos atrás con Papá Chú. De manera que la fantasía del pueblo, por la leyenda de que Santiago defendió a los cristianos cuando a los moros le atacaron. Entonces, estas coplas de alabanza y que bailan y que hay una cortesía y un cortejo amoroso, es lo que le da características al baile de las inditas de Iriamba, que no lo hacen otros grupos. Iriamba tiene sus propias manifestaciones como El Piezo y la Vieja, que yo recuerdo de Don Julio Simona, fue quien lo puso desde manifiesto en las presentaciones. Hubo una marimba de Mazatepe, que ahorita no recuerdo el nombre. Y luego tenemos El Gigante, que nadie habla de él, que la comedia de bailes es un pasaje bíblico. También hay uno que ya no existe, que se llama El San Martín, que ya no sale. Tenemos entonces, retomando, Huevo ese macho ratón, Toro Huaco, Plaza del Gigante, el baile de las inditas de las canturas de Huacán, el viejo y la vieja y las inditas. Yo recuerdo de niños que en Iriamba también existieron diablitos parecidos a los de Ginotepe, con la única diferencia que aquí tenían, sombrero con cintas y flores, y en Ginotepe corona con flores y espejos. Ahora, finalmente, Maestro Ronald Abud, hemos conocido el ballet folclórico nicaragüense que usted dirige. Ha sido parte de estas tradicionales fiestas en Iriamba y siempre han estado presentes. ¿Cómo se va a estar manejando la agenda dentro de la programación que va a tener y la participación del ballet? Bueno, yo hoy me cuelo, desde hace 30 años me cuelo. Y hoy es la 40 vez que bailo en esa tarima, porque en la época de un alcalde Rocha bailaba el 20 y el 28. Entonces, hoy son 40 funciones que yo llevo insertado en esta tradición y se ha vuelto ya como parte de la programación, porque así la costumbre hace un hábito, ¿verdad? Hoy tenemos en la noche, mañana, mañana 20 a las 6 de la tarde, 6 y 30 más o menos dependiendo de la puesta del sol, la presentación del ballet, porque a las 8 que entra el santo tiene que haber terminado y si el santo se adelanta, paramos y seguimos después de la entrada del santo. Esta presentación incluye todos los bailes de Iriamba, sin obviar todos los bailes también de la geografía de Nicaragua, ¿verdad? Inclusive, como en esta presentación vienen miles de Iriambinos que retornan a su terruño, hasta la purísima le voy a poner porque la gente la disfruta, ¿verdad? Son la monimbo con coro y orquesta, vamos a ponerle Camilo Zapata, cara al sol con coro y orquesta. Esta nueva manifestación de puesta en escena, nueva modalidad del ballet, le va a dar un empuje de belleza esta mañana en la noche y que el pueblo podrá disfrutar. Perfecto. Muchísimas gracias, maestro Ronald Abud. ¡Vivas! ¡Que viva San Sebastián! San Sebastián, buenas. Muchas gracias al canal Vox TV por esta oportunidad de llevarle a la ciudadanía una información de lo que son nuestras fiestas patronales. ¡Viva de Iriamba! ¡Que viva San Sebastián! Muchísimas gracias al maestro Ronald Abud por habernos retroalimentado con toda esta información tan necesaria para conocer y seguir de cerca estas fiestas tradicionales en honor a San Sebastián allá en Iriamba. Pues siempre nuestro saludo para toda la gente linda de Iriamba. Nosotros vamos a continuar con más aquí en De Sol a Sol. Quédense con nosotros que ya regresamos. ¡Viva San Sebastián! 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 ¡Viva San Sebastián!